hola a todos soy Marto como dice el título del vídeo hoy vamos a estar activando e instalando ESP y ASR el ESP y el ASR son funciones de seguridad que traen Volkswagen en este caso vamos a verlo o hacerlo en un vento Jetta digamos de fábrica el ESP viene habilitado y no se puede deshabilitar por seguridad o sea ESP es Electronic Stability Program que es un así como se dice en inglés es un programa específicamente diseñado para controlar la estabilidad del auto o sea eso les va a dar la función de seguridad es que si por algún problema ustedes esquivan algo a alta velocidad el auto va a estar siempre trabajando para que no se vaya de costado que no se vaya de cola entonces es muy difícil que este auto por ejemplo vuelque puede pasar obviamente que cuando uno está el ASP esté calibrando haya algo bloqueando bastante alto tipo un cordón y ahí sí ya no se puede hacer nada porque el auto se vuelca se traba y se vuelca pero en una superficie lisa no hay forma de volcar estos autos obviamente que el ESP no es infalible pero es muy seguro y también depende de la calidad de ese algoritmo que tiene dentro del auto donde está todo el tiempo midiendo los sensores ABS y un par de cosas más para darse cuenta que el auto se está yendo de costado y lo que hace es ir frenando por medio de los sensores ABS frenando del lado contrario para ir llevándolo como hace una nave espacial en el espacio que tiene varios varios motorcitos de un costado y el otro y balanceando para que la nave quede derecha bueno el auto el auto en ese concepto es parecido entonces eso es ESP y no viene habitado por la fábrica y no se puede sacar así que le vamos a agregar un botón en realidad ya lo tengo el botón y lo que voy a hacer es reconectarlo porque bueno estuve haciendo una modificaciones y tuve que desconectar el cable ahora lo voy a conectar entonces de paso les muestro dónde se conecta en qué pin del módulo ABS que está debajo del capot y bueno hay que traerlo al habitáculo y conectarlo básicamente lo que tiene ese botón el botón tiene tres cables uno que es obviamente el cable que va a la ABS el otro es el positivo y el tercero es la luz digamos la posición que se lo pueden obviar si quieren no lo pueden poner les cuento cómo es porque les pueden conseguir botón usado de una abajo lo que sea mucho más barato que traerlo de afuera de eeuu o de aliexpress o donde sea que lo compren o lo pueden comprar localmente pero acá la verdad los precios se ponen por las nubes y a veces es mucho más económico buscar un botón usado en buen estado y lo pueden hacer ustedes total lo que necesitas son más o menos tres metros de cable de 0,2 milímetros y listo ya está la instalación y después tenemos el ASR que es el anti-slip regulator es un sistema que lo que hace es evitar que el auto are o patine sería anti-slip sería anti patinado o sea regula el anti patinado y lo hace por medio de sensores ABS para el que no sabe se lo explico rápidamente lo que hace el ascensor ABS va midiendo el tiempo que tarda una rueda en dar una vuelta entonces cuando ve que ese tiempo no es el no digamos por algún tema se cambia empieza a trabajar el sensor ABS y lo que hace es frenar la rueda es frenar la rueda nuestro modelo ABS perdón nuestro modelo de auto el MK6 viene por ejemplo con sensores ABS activos delanteros que son los que permiten frenar la rueda y los traseros son pasivos sólo miden no 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 pueden frenar uno de los retrofit que voy a hacer justamente es cambiar los sensores traseros por unos activos o inteligentes le dicen algunos que permite frenar entonces eso le da seguridad para cuando por ejemplo evitas el RTA que es el real traffic alert que se alerta de tráfico trasero entonces cuando detecte un auto muy cerca el auto tiene la potestad frenártelo o sea el auto te frena te lo frena por cuando encuentra que pueda haber una colisión porque está midiendo la velocidad en que vas vos y y ve que estás muy cerca te lo frena bueno esas cosas son que no tienen este modelo bien en el MK7 son opcionales y son muy caras entonces bueno vamos a estar haciendo también eso más adelante pero bueno le quería contar que era ASR y que también lo vamos a poder habilitar entonces tenemos acá el botón que le dejo acá el vídeo del botón como ven está todo en blanco le dejo el link para si ustedes lo quieren hacer porque yo hice todo el auto en blanco no se dan cuenta tiene todos los botones en blanco me parece mucho más moderno mucho más copado que el rojo que me parece medio tristón pero bueno cada uno con su gusto está todo bien que no se ofendan por lo que digo entonces tenemos el ASR o ESP perdón el ASR se deshabilita apretando una vez sola o sea lo que hace es deshabilita el control de tracción entonces lo apretamos una vez y lo prendemos para poder deshabitar el el que sería el ESP o ESC que es lo mismo ESP stanford o sea significa como les conté Stability System Program Electronic Stability Program o Electronic Stability Control sería que es lo mismo se configura dejándolo apretado el botón y se deshabilita ese es más complejo porque pues te puedes hacer pelota esa es la realidad entonces es más difícil pero se puede configurar así que le dejo acá el vídeo para que lo hagan si les interesa tenerlo poder deshabilitarlo a mí en mi caso lo habilité pero no me interesa tenerlo mucho pero la verdad que es una para que querrías salvo que te vayas una pista de carrera y hagas un no sé una carrera de carrera y probando el auto al máximo y necesitas justamente si queres colear por ejemplo y de costado y eso lo necesitas deshabilitar eso seguro así que vamos a lo que necesitamos las herramientas que necesitamos para hacer esto bueno los materiales que vamos a necesitar van a ser obviamente el botón ESP yo no lo tengo acá lo tengo ya colocado en el auto cinta obviamente porque van a unir cables así que sí o sí después un destornillador una punta T20 o un destornillador T20 en este caso voy a usar el destornillador electrónico eléctrico pinzas cúter o sea pinza para cortar cable yo le diría alrededor de 4 metros para estar tranquilo el tipo de cable es el 0,25 milímetros después tenemos obviamente vacuum y una computadora así que bueno vamos a ver qué es lo que tenemos que hacer para que esto funcione bueno el módulo ABS está ubicado arriba digamos a la izquierda del motor ahí al costado para poder acceder a la ficha de desarmarla vamos a hacer trabajar más cómodos sacando la tapa esta esta tapa tiene cuatro trabas una en cada esquina si la quieren sacar todas juntas no van a poder o se van a volver locos así que es preferible sacar de a una y ir moviéndola así que vamos a sacar la tapa la vamos a sacar de un costado el otro y ahí está ahí está cuando se va a sacar los cuatro sale perfectamente para los que no saben esa tapa tiene el filtro de aire también pero bueno así que bueno el módulo ABS es el que está ahí bueno está lleno de tierra porque es parte del vano motor que no está protegido al igual que todo el motor que tiene toda tierra lo que hay que hacer lo que hay que hacer ya tiene como ven los cables el de TPMS y el de del ESP de anterior así que yo lo que voy a hacer es solamente conectar el que me interesa que es el ESP pero para que ustedes sepan el el cable ESP es el pin 39 y el pin 35 es el de TPMS yo no voy a hacer el video de TPMS porque está lleno de por todos lados como se hace pero bueno ahora les voy a mostrar como se saca la ficha y cuál es el pin que tiene que conectar el cable para que lo vean también les voy a dejar acá el link les dejo un link del pin out del ABS por si les interesa a mí me sirve porque voy a estar cambiándolo completamente por un tema más de retrofit voy a estar adaptando muchas funciones que este módulo ABS no tiene como RTA o como por ejemplo ACC o Side Assist o un montón tiene un montón de cosas que que este no tiene así que es un lío cambiarlo porque hay que hacer toda una limpieza del del sistema de frenos cambiar el líquido después pulgar todo el sistema es un lío pero bueno lo quiero hacer y lo voy a hacer así que bueno vamos a estar sacando la ficha y les voy a mostrar bueno les voy a mostrar como se saca la ficha es un poco tricky es bastante simple pero lo tienen que entender esta palanca que está acá la tienen que tirar para arriba la misma palanca tiene un sistema que va sacando la ficha entonces no tienen que tocar la ficha se pueden ayudar para hacer algún movimiento pero lo ideal es tirar para arriba el viento va saliendo si ven que está trabada lo que pueden hacer porque esto es hueco pueden hacer un poquito de palanca hacer esto sacarla poquito y van a ver que esta ficha va a empezar a salir sola ya cuando se afloja un poquito tiran en un momento la ficha ya esta afloja espero que se entienda para que vean a veces se puede ver el movimiento no acá no se puede ver tiene acá unos como unos canaletas que hacen que cuando uno cierra va metiendo la ficha para adentro así que bueno ya sacamos la ficha de ABS a nosotros nos interesa solamente el pin 39 así que hay que sacar la tapa esta la tapa tiene estas trabitas de acá estas trabitas que están acá tienen que aflojarla empujándola así así vamos a meter un destroyer y sacar un poquito la oreja la podemos hacer de costado también la idea es esta ya salieron los dos pueden hacer palanca de acá y van a ver que tiene otra traba acá arriba pero sale sola hacen así y sale ya sacamos la tapita y ahí tenemos el acceso a todos los cables como ven hay dos cables agregados que no son originales este es el TPMS y este es el ESP es el 39 es muy difícil verlo acá porque está todo muy sucio pero yo les voy a dejar el pin el pin out en la descripción para que lo vean pero si cuentan de acá contando este 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 sería el noveno de este lado contando la masa así que bueno si les interesa hacer el TPMS activo que es el que tengo yo les dejo acá el link de cómo adaptarlo y qué se necesita que es el te marca los valores de la presión de neumáticos en el tablero así que les dejo ahí el link también si lo quieren hacer y esta es la conexión del TPMS pasivo que se la voy a terminar sacando no me interesa y la que voy a conectar que la desconecté porque tuve que cablear todo de nuevo es el ESP que está acá así que ahora lo que vamos a hacer es conectar este cable y hacer todo en realidad yo ya lo pasé el cable ahora les voy a mostrar por donde se pasa y ya hacemos después la conexión bueno ahí yo ya la encinté todo el cable lo pasé todo por ahí y lo escondí bien por vamos a hacer un poco de zoom lo escondí todo por acá y la idea en mi caso ustedes pueden elegir como quieran hacerlo yo lo hice todo por ahí por ese costado tienen que soltar estas chapitas o usar un pasacable si quieren capaz que es más fácil y cuando llegan allá tienen que bajar abren acá y pueden bajar yo en el video de que instale el sensor de nivel del agua si quieren se los dejo acá para que lo vean saque la batería y desde ahí abajo van a ver un fuelle que es donde pasan los cables lo pasan por ahí y llegan al habitáculo y desde ahí continúa esa es una forma después está la otra forma que para mí me parece más compleja pero bueno como ya está yo tenía la instalación hecha de otros cables lo seguí por ahí pero si ustedes abren acá creo que por esta a esta altura tienen una goma y después también tienen otra goma más ahí adentro tienen que sacar la tapa esta y van a ver otra goma allá y esa goma está justo atrás de la de la guantera pero tienen que sacar la guantera son cuatro tornillos de sacar toda la guantera me parece un quilombo pero bueno me parece que el otro es más fácil pero bueno cada uno haga como quiere yo ya tengo el cable pasado y es más fácil ya seguir por este lado así que bueno vamos a la habitáculo ahora volví a mostrarles cómo poner la ficha es bastante fácil pero bueno les voy a estar diciendo cómo es por las dudas este esta trabita tiene que estar toda toda para afuera o sea no pueden poner la ficha si está así no la pueden poner si se la tienen para adentro no la pueden poner así que la tienen que sacar completamente hasta el máximo y ahí recién lo ponen en el módulo ABS ahí se fue el foco lo apoyan lo más posible y después empujan solamente tienen que empujar más hasta que se traba ahí ya hizo contacto así de fácil eso es más fácil de lo que parece así que ahora sí vamos a la habitácula bueno lo que tienen que hacer es obviamente sacar la tapa de de la fusilera la sacamos y tienen que sacar la tapa de acá no todos los ventos lo trajeron pero bueno en mi caso lo trae son tres tornillos uno acá otro en el medio y otro allá en este caso yo ya la tengo suelta así que solo hago esto y tengo que soltar la luz bueno yo tengo estos cables que me sobran que son del TPMS los voy a sacar ahora y lo que tienen que hacer obviamente para que salga la tapa van a ver que el cable ODB2 no sale así que lo que tienen que hacer con un estornillado plano van a ver esas patitas que están ahí ahí se ven tiene esas patitas las tienen que levantar y ya sale para adentro no lo puedo hacer ahora porque estoy con una sola mano así que eso es bueno yo ya solté lo de B2 lo que tienen que hacer es llegar a ver si podemos vamos a poner esta luz la luz del celular van a ver allá arriba el manojo de cables a ver a ver porque me estoy tapando allá ahí van a ver que este es el cable que yo pasé este es el del sensor de nivel y este es el del ESP van a ver que está justo acá está el pedal de freno si siguen la línea la van a encontrar allá así que bueno acá ya tengo mi cable que es lo que la voy a usar yo ya lo tengo instalado solamente voy a conectar este cable y sacar todo lo demás ahora lo voy a mostrar cómo sigue bueno ahora vamos a tener que desarmar esta parte que es la donde vamos a tener los botones esto que es la cofia tiene unas trabas acá y acá obviamente pero lo más fácil es sacarlo así con la mano para arriba metemos un poquito y para arriba esto lo lo pasamos bien así para atrás y vamos a poder divisar dos tornillos esto lo explique un montón de veces son dos tornillos T20 lo vamos a sacar me tapo pero bueno tengan cuidado que no se caigan porque ahí está justo el agujero negro de la caja y demás se va a complicar y van a tener que levantar todo así que tan simple como eso lo sacan lo ponen arriba y sale bueno yo acá tengo muchas cosas entonces tengo el parking como tienen todos el SP ya lo tengo conectado y bueno obviamente tengo acá el USB del disco brimedia y varias cosas es un poco complicado sacarlo pero vamos a vamos a tratar de hacerlo de esta manera vamos a sacar la ficha solamente esta si ustedes hacen para arriba presión sale todo y esta es la ficha que vamos a estar conectando ya está conectada pero vamos a terminar de conectar porque yo la desconecté la vamos a sacar temporalmente y como ven este es un kit de aliexpress el cable que viene de la vez es este que está suelto si van si ustedes lo siguen van a ver que está bueno no lo van a ver porque está un poco lejos a ver no se llega a ver está en la luz no es complicado pero bueno la idea es que si ustedes se fijan el pin este de acá arriba es el es el que necesitamos nosotros después todo lo demás son tierra y positivo y demás así que el cable este que traen de de aliexpress es largo obviamente y viene todo con un adaptador que es este que está acá a ver si lo puedo traer acá está no sé por qué tan largo pero bueno se supone que esta es la ficha original del auto se pone foco esta es la ficha original del auto y iría conectado al ensendedor que está acá pero lo que hace es hacer un alargue y tomar todo lo que le interesa que es el positivo y y la posición ¿no? como ven acá la masa el positivo y este debe ser la posición entonces saca lo que necesita y después se lo devuelve es como un Y la verdad que no sé por qué hacen esto digamos un desperdicio de cable terrible y bueno nosotros vamos a conectar este cable lo vamos a reemplazar que es uno que que ya lo tengo del otro lado que ustedes lo que tienen que hacer lo que tienen que hacer es traer el cable desde allá hasta acá o sea es cortito es un tramo de unos centímetros con un pasacable o lo sacan completamente esto desconectan todas las fichas y sacan y ahí pueden ver por dónde va el cable lo pasan y lo conectan no es tan difícil si compran el kit de Aliexpress es mucho más fácil porque no tienen que hacer toda la conexión el empalme acá ¿no? sacar el positivo el negativo y bueno además capaz que no tienen la ficha o si tienen la ficha tienen que ver cuáles son los cables es un poco de lío pero bueno se puede se los quería mostrar para que lo vean yo lo único que voy a estar haciendo es este cable este que está acá lo voy a reemplazar lo voy a reemplazar que bueno debe estar por ahí atrás ahora lo voy a fijar y lo voy a cambiar bueno muchachos ya hicimos la conexión ya tengo todo armado como ven abajo también ya le puse la tapa eeeh entre el objeto los cables tenemos el backbone conectado y tenemos la puerta abierta vamos a cerrarla eeeh no vamos a poner el auto no tiene sentido y lo que vamos a hacer ahora es hacer la prueba si yo aprieto una vez ahí se apaga el ASR que es el anti anti-slip para que no para que no patine o sea para que patine en este caso y si lo apretamos de nuevo lo volvamos a prender ahora lo que se puede hacer es desavitar el control de estabilidad que es el que había contado al principio si dejan apretado siempre con el ASR activo lo dejan apretado una vez lo dejan apretado unos segundos ahí ya le dice que está el control de estabilidad deshabilitado entonces si quieren hacer eso entonces si lo quieren volver a habilitar vuelven a apretar y dejan apretado y ahí ya lo habilitó le va a aparecer allá arriba el mensajito en amarillo tengo un amigo que lo estoy ayudando en varias cosas de su vento y y está obsesionado con el mensajito en amarillo bueno la cuestión es que no hay una certeza porque a veces aparece a veces no yo supuse que o supongo que es el módulo ABS que es el que te permite aparecer o no pero bueno en mi caso está apareciendo suponía que era la versión de la ABS pero evidentemente no lo es quizás tenga que ver con el encoding pero bueno seguimos investigando a vos Chachi te digo que que sigas esta guía que tengo acá que es para deshabilitar el ESS que la haga saber si de esa forma te aparece y si no vamos viendo así que nada este es el video por hoy así que vimos varias cosas es bastante interesante el video y quedó bien configurado así que funciona yo la había desconectado como le conté en otro proyecto así que bueno aproveche y les voy a mostrar esto para que ustedes también lo puedan hacer si les interesa y bueno como siempre les dejo un saludo a todos y gracias por que haces hasta el final leo todos los comentarios respondo a todos también y como siempre les digo nos vemos en el próximo video en el próximo video